Soplar, soplar, soplar en la capital Soplar, soplar, soplar Ah, ¿me diste apostando? ¿Estamos en apuestas? Estaba apostando, le estoy apuntando a apuestas Vamos a apostar, Díaz Pero vamos a apostar algo como, no sé, güey ¿Como eso? Tipo... Tipo, si usted pierde, se calvea una mierda así ¿Se pasa en qué apuestas perdió? Siempre que uno pierde duele, claro Pero, pues, es una buena excusa para otra apostar Para los hombres que se visten como mujer me generan esa animadversión ¿Es Marcelo? Eh, sí ¿Cómo? ¿Qué más era gente? Por meterme ahí Soy calmo, marico ¿Está calvito? ¿Usted cuánto pesa? Como 98 Es que la mierda pesa, ¿no? Es viejo, es viejo No, no es de México La madre que era de México, es de Don Rodrigo Un señor de la espiral de Tierra Un día me lo dijo a mí ¿Cuánto pesa? 110, la mierda pesa Y ya Pues dice, se la va a aplicar a otro gordo Yo se lo vi ¿Y el arete por qué era? El arete porque me tocó grabar una es que... No mentira, me volví marica ¿Y sus aretes? Es que ya el cabello y los aretes ya es mucho Ya entré a Teatron gratis Ya tiene un ambiente con su nombre Un segundo, un segundo Un segundo que llegó Ajá, pero sí ¡Uy! Estamos hablando que es... Sebastián y él son como roscuales ¿Dónde se roscual? No, no Yo soy una pera Ah, estaba hablando de un producto de panadería, ¿no? Sí ¿Qué producto de panadería sería usted? Como una lengua No No ¿Cuál es el actor que usted dice más áspero de todo el mundo del planeta Tierra? Edward Silva No, es un hijo de puta Robin Williams Después del suicidio Sí, le gusta más el suicidio ¿Mamá cómo se llama? ¿El que hace de la chica Vanessa? ¿El que hace de chica Vanessa? Aider Villa Le depinaste la cola también, Camilo ¿Qué actor? Le depinaste la cola Y no me metí con nadie este hijo de puta Ahí Se casaron ahí Ampara, marica Duele que hay alguien que ha probado las tablas Duele que hay extras en puta A mí me gusta Desperado, es que me gusta mucho la bala, perdón ¿Mil nueve qué? 1994 ¿Qué productora? Dimension Films ¿Ustedes fueron a ver la película de monos? Sí Uy, marica Esa película es tan pelle como que parece que la hubiera hecho a Duan ¿Qué pasa si nominaran con ánimo de ofender a los indias Catalina? Para los indias Catalina hay que inscribirse y descargar un formato ¿Por qué nos nominarían? Por cámara revelación Y el Duan se ríe hasta Y el Duan se ríe hasta ¿Se acertaría a Duan a Catarina a mejor cámara revelación? Pues me haría pena pero sí ¿Y Uragil Luque ha ganado un premio? Sí Una vez en séptimo me gané No, una de nos pudieron escribir una carta para la mamá Ay, coman mierda Y la mía fue la más bonita Y me dieron una beca para estudiar lectura rápida Y mi mamá dijo que no Y su mamá dijo la carta no quedó tan chimba La carta no quedó tan chimba porque ahí revela que le pego Ay, Maringe, mire que una vez, weón Yo era el más gordo del salón, weón Y me dieron una medalla Espíritu Deportivo, los hijos de putas Porque yo me la pasaba parche en parche Me sacaban del parche de fútbol Y me iba al de básquet Y me sacaban por roto y me iba al de ping-pong Y los profes no saben que me estaban sacando Si no decían, no, el hijo de putas juega en toda la vida Me dieron la medalla Espíritu Deportivo ¿Cuánto le sacó disciplina? Y no sé, a mí siempre me iba mal A mí también ¿A usted nunca le tocó D, I, A, S y E? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Sí, pero después ¿A mí me tocó? A mí me tocó en tercer semestreo y allá en taller 5 ¿Qué fue lo más lámpara que hizo en el colegio? No, muchas cosas Depende del colegio No, pero lo más Depende del colegio Usted es árabe pero ¿en qué país? Es que no soy de un país, weón Me salió un artículo que dice que todo palestino que esté afuera de Palestina Pero que sea de padres palestinos es considerado palestino Así que yo soy palestino y soy palestino ¿No nació allá? Yo no nací allá, yo nací en Bogotá en la 17 Sur Condécima Clínica América La cerraron después de que nací ¿Justo después? Sí, sí ¿Por indisciplina? Sí, no, es aquí todo el cordón umbilical, la gonorrea Palestina libre, pep ¿Y usted sí quiere que le viviera en Palestina? Claro, marica Ahorita que fui, marica, pues para entrar a Palestina es una gonorrea Y para entrar al pueblo de mi familia es todavía más difícil todavía ¿Cómo se llama el pueblo? Se llama Derabumishal Que traduce de la palma o Jacopi, haga el cuento Yolombo 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 el día del colegio ¿Usted por qué subió ese chiste hack de los policías mucho acostados? Primero porque no da sapo Segundo Yo subí un video burlándome de Iván Marín Yo decía, pero soy puta, ¿por qué está haciendo? ¿Por qué está llorando en vez de estar sacando chistes? Entonces la gente, ay, no se meta con las víctimas Y yo subí un video diciendo, es que no me metí con las víctimas Me metí con Iván Marín y si me hubiera metido con las víctimas No pasa nada porque el tema se van bombas Lo que quería decir es que marica, entre 15 días pasa otra cosa y hay que amputarse de otra cosa O sea, se van a amputar cada 15 días por algo Se amputaron tanto que subí el tercero y dije, ah, listo, ah, listo Entonces, pues después de esto hay muchos policías acostados Solamente fue porque, pues quería demostrarles por indisciplina Por la regla de tres Luego vino lo de la señora del puente y subí ahí un comentariecillo La gente, ay, lo volvió a hacer don Gororrea Luego pasó lo de Legarda y, ay, don hijueputa Luego pasó lo de J. Mario, don Malpari ¿Y ahora qué se viene, Ibrahim? Pues eso es lo que yo le pregunto al mundo ¿Qué se viene, Bogotá? ¿Qué se viene, Timochenko? Por favor, denme material, don Gororrea Me bajaron todos los videos de Caracol, marica Por ahí iba a ser el Festival Internacional del Humor Y yo sabía que no me iban a invitar y yo escribí, ¿qué? ¿Qué hubo, Juan Ignacio? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Se abrió un cupito? ¿Qué va a ser? ¿Se abrió un cupito? ¿Qué va a ser? ¿Se abrió un cupito? ¿Qué va a ser? Salí en el cubo vivo ¿Pero cómo tuvo su primera amenaza? Mucha miedo, pero no sabía qué hacer, hijo Y puro terrorista virtual, marica Esa gente no hace un culo, eso Deben estar ahí cagando, ay, triple hijueputa Y luego se limpian y se les olvida Con el cubo Con el cubo No, yo no podría ir más en la salida de ahí Es demasiado tierno Es igual que con usted Que la gente dice Ay, ese corto hijueputa Y usted es un más melo, huevón ¿Quién es ese hijueputa en serio, entonces? 22 Es un triple doble hijueputa El mago, huevón ¿Y por qué serio? Uy, usted lo que le hizo a Brian fue una gonorrea ¿Qué? Que lo boleteó Déjeme decirle lo que yo opino, huevón Pero si, estuvo mal, estuvo mal Muy mal No, no, no No, no, no Usted, hueputa, merece salir en el IQ Usted por gonorrea, huevón A mí me emputa que usted lo tilden de pedófilo, huevón No iba a creer de verdad Ay, marica, hay gente re estúpida, huevón Si Hay gente que cree que usted es buen comediante, huevón Si, si es bueno Mire que en México pasó algo Y es que un man que se llama Platanito Sacó un chiste cuando se incendió Un colegio de niños, un jardín Y se llamaba no sé qué en siglas El ABC Y él dijo, ahora debería llamarse KFC de Kentucky Fried Children Además le tocó irse del país Se fue a Los Ángeles y tal como por... Mucho tiempo Usted no pediría disculpas por un chiste suñador Si es malo, sí, pido disculpas ¿Cómo se sabe que un chiste es malo? Porque no hay risa, es un chiste es malo porque la gente no se ríe De eso sí pediría yo disculpas Comience Perdónate Please ¿Edward tiene múltiples personalidades? No sé Déjenme me preguntó Acá el mundo tiene un desorden psicológico Yo tengo esquizoidismo Es como una esquizofrenia pero más suave, ¿sí? Esquizoidismo Pero para gordos Pero alto y colesterol ¿Cómo se lo dice en el cerebro? Es esquizofrénico pero le da pereza Entonces no hace nada, no hace nada Pero tiene esos pensamientos Tiene las voces pero no hablan Porque está comiendo Solo respiran Trastorno esquizofrénico es que Yo no puedo expresar mis sentimientos de manera natural Yo cuando odio a alguien no puedo expresarlo Yo siento el odio por dentro Ajá Pero yo lo saludo y le digo Uy Davis que genial eres Es hipócrita Sí wey putas Es porque no respetan los trastornos de las personas wey Si me permiten Es que porque yo no me muevo entonces No sirve un culo ni wey putas trastorno Es solo los trastornos de las personas wey No se le mueve nada ¿Qué pruebas hicieron? Como esos tres psicotécnicos En esta macha que ve En esta macha que ve Pobreza ¿Y usted tiene trastornos? No se Obvio tan marica Se le nota ¿Qué trastorno tengo? Uy quien sabe pero hay Usted que trastornos tiene Usted debe tener mucho Daisy Pues a mi dicen que tengo Asperger El Asperger que ¿Qué trastorno es? Pues es como Sheldon Cooper Sherlock Holmes Sylvester D'Angon Como esa gente que... Hasta Inglaterra Y luego Oye un parru Así es el trastorno Hablando de trastornos Pacho ¿Ya hablaron de los trastornos de Davis? Ya Pero falta el tuyo No, si yo no soy tan retraído O sea yo si como que hablo un taque Pero no Pero después de lo de los titanes y eso Eso me ayudó a creer en mi En mi luz Eso es un trastorno La ingenuidad Mucho Parika, eso lo dice Mandela Que el ser humano A lo que más teme Es a la luz interior ¿Aló Mandela? Mandela lo dije ¿No se les hace que Esto de... Este fenómeno Nos dañó mentalmente? ¿Cómo no te arruinó la vida esto? Estaba en México Y prendimos la emisora un rato Solo comentarios de Pachos marica Chúpelo Estaba solo yo con Kiki Y dijeron Ya Kiki se la va a meter ¿Pero para que le prestas atención a eso? Nunca tuve la atención ¿Qué, qué, qué me da? No, no, no ¿Usted sabía que niñas Están jugando con ánimo a ofender en la calle? Terminan diciendo Usted va a ser Camilo Usted va a ser Gabriel Usted va a ser Eduard Y todos se montan en el papel De que son uno de los que aparece acá ¿Por qué nadie quiere ser yo? Más fastidioso ¿El mago es racista ahora? Es que yo le pregunté Que si le gustaban las negras Y me hizo así Ah, ¿Racista el mago entonces? Racista Racista ¿Pero qué hace? Y en este canal no hay negros ¿Por qué? Hasta el momento no han habido comediantes buenos negros Sí, sí, sí Pero no se necesita ser bueno para estar acá Se necesita ser blanco ¿Usted odia a alguien? No, ¿sabes qué? Es que desde que gané el torneo Soy una persona feliz Mismo Es que usaba dos felices Pero ya se me está acabando la plata No opines mucho Mientras que hablo Piro A mí me parecía que el racismo Es muy huevón Porque usted no puede juzgar a las personas Por un grupo específico Pero usted tiene que odiarlas por particularidades Sí, es verdad Por el color de la piel, por ejemplo A mí nunca los negros me cayeron mal ni nada, güey De hecho yo tengo La mitad de mi familia es negra Tengo dos negritos ahí en la casa trabajando Yo creo que los blancos odiaron a los negros Y los esclavizaron porque Olían diferente Lo hicieron más rápido Porque fueron más inteligentes Si los hubiéramos dejado que los negros avanzaran No se hubieran... O sea, hubiera sido al revés Porque sus manos son más fuertes, más rápidos Sólo que menos inteligentes Pero por qué No, no, no No, porque siempre me odian No, no Porque está... O sea, huevón Los blancos lo hicieron más rápido Ya, pero... No, no, no No, ni mierda No, no No más estigmas No, igual Yo quiero una novia negra No, no Pero si el argumento de Pache tiene razón Pero si, yo estoy de acuerdo en ese argumento Que no son tan inteligentes Esa cosa de que hay blancos que se pintan de negro para ser personajes ¿Eso te parece racista? O de mal gusto O un desperdicio de pintura O sea, ¿qué cree eso de la gente que se pinta la jeta? ¿Está bien? ¿Está mal? No, obviamente está mal ¿Por qué mal? O sea, si van a representar a un negro, pues contraten a un negro Sí Y son baratos Pues entonces, si está mal eso, también está mal ¿Los manes que se visten de mujeres para interpretar personajes? ¿Usted sí ha hecho resto de personajes de estos? Sí, yo soy de mujer, pero... ¿Y negro también? Pues es que está mal No, porque va a estar mal ¿Contraten a una mujer? No, tan marica Es lo que mejor me sale, huevón Esos manes que se visten de no mujeres, como una forma de diva, huevón Eso se llama... ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Mira, te voy a contar una cosa No, entieres No, entieres Mi tesis es que a mí los travestis me generan repulsión O sea, yo los veo mal No casi todos los travestis son operados Primero cuento O sea, es una ley, ¿sí? Y usted llega ahí, de pronto el man está muy bien operado, muy chimba Y lo empelotó y... Cuando agacha la mula, cuatro huevas ¡Ay, señor! Es que el dilema es que vuelvo y le repito No todos son operados Entonces la mayoría a través de ese se les nota, hijueputa, que son machos Porque les gusta ponerse las cosas de la mamá Poner a la cucha buscando mi busito ¿Dónde está? Eso es heavy, huevón Empezando porque esos hijueputas son re vengativos, parce Porque a un amigo mío lo mató un hijueputa maricón Que la llevaba al motel y siempre le sacaba el culo Entonces que se ponían a tomar Entonces al mal lo primero que le causó, creo que tomaba mucho Entonces dije, pero soy huevuta, tomaba mucho Y no sé qué ¿Pero saber si como lo mató? No, el man lo cogió Pues el man lo cogió, huevón, lo encendió a pata en el motel Llegó la policía, se lo llevé, pasó el tiempo marica y el man pasó en un taxi Y estábamos jugando micro en el holarte y pasó el man en el taxi Y pa, 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 pa Uy, pero re asesino el hijo de ustedes Esos maricas ¡Muerto! No, esos maricas son ¡Muestito! ¿Pero usted también los homosexuales le genera esa repulsión? Depende del maricón Es que hay manes que son re locas Y hay manes que son re maricas Pero ustedes los ve y le dan Que yo hermano bien o que tal Pero ese tipo de puta Ese culo como un florero ¿El vago no le genera repulsión a eso? O sea, los travestis de la calle eso es feo Sí Pero un travesti que se ve así como con plata está bien Se supone que Sodoma y Gomorra la destruyeron Era porque era la cosa más sucia y pecadora y tal ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra que no pasa ahorita? No cobraba Martó, ¿qué cree que falta para que los destruyeran a nosotros? Que lleguen mal benecos La Biblia es re machista huevón El sol hubiera hecho decir que la mujer salió de la costa y uno como que Eso es hue puta es porque sobraba O sea, ¿qué moda es ahí hue puta? Con todo respeto Los manes eran como 50 esposas, ¿no? Claro, en esa época era así Cuando la ley existía Se perdieron las buenas costumbres ¿Cuántas esposas debería tener uno huevón? Cinco ¿La primera que la podría hacer? Conseguir las otras cuatro Conseguir las otras cuatro Evangelio según Camilo y Bart Carta de bar a los Camilos En aquellos tiempos ¿En qué momento de la historia dejaron, ya dijeron ya no más de siete esposas huevón? Si usted fuera musulmano usted tiene rechazo y no le puede decir ni mierda ¿Y por qué me gritas? ¿Para qué me va a chimbear? ¿Para qué no? Dicen que tanto tener sexo con mujeres usted se vuelve gay Siga con el ayuca entre el culo ¿Usted quiere ser marica en ventamañas huevón? ¿Usted con cuántas vidas ha tenido sexo? No sé huevón, no sé No sé, muchas, pocas No sé ¿Hay solista o no? ¿Jamás? No, nunca Pero es que sí Pero es que la edad hace que ya bar no Por ejemplo Que se vio que de las cosas Que se vio que de las cosas Que se vio que de puta No, no, pero habla de que No, no, pero habla de que Ya lloro, ya lloro No me aguanto un chiste de un chino Digamos, yo con 23 años he tenido menos relaciones sexuales que las que ha tenido ahora Entonces yo alcanzo a recordar el número Pero marica, de aquí para adelante puede tener muchas La demora es que usted deje a esta china que tiene en la vida Con todo respeto En su cara de comedia le comenten que está haciendo bien Estoy hablando con el hermano Edúquela, edúquela huevón Educad a la niña de hoy para que no tengáis que castigar a la mujer del mañana ¿Se imaginan que Dios fuera a acomodar? Es que Dios es así ¿Qué eliminaría del mundo si fuera Dios? La religión Uy, uy, mi perro ¿Pero usted necesita la religión para llegar a Dios? No porque soy un dios chimba, el gonorrea Soy un dios chimba Soy un dios chimba Soy un dios chimba Y me quiere meter una hija por puta Y me lo he rezo El no puede eliminar la religión porque hay perras y trago El gonorrea Porque soy un dios chimba Y me lo he rezo ni ni mierda Entonces que me tenga nítido perro Soplar, soplar, soplar en la capital